Yo soy Maite, Maite Velasco, soy psicóloga, soy psicoterapeuta humanista. En la actualidad gestiono un centro de psicoterapia humanista y desarrollo personal en Talavera de la Reina, donde trabajo más con procesos de psicoterapia, tanto individual como grupal. Pero durante muchos años me he estado dedicando más al trabajo en el área de bienestar social, con diferentes colectivos, con personas mayores, con mujeres, con padres. Y en este tipo de programas utilizamos diferentes técnicas destinadas a distintos objetivos. Y una de estas cosas que he utilizado mucho con estos colectivos es precisamente la resicoterapia. Ocurren cosas muy curiosas cuando nos reímos. Porque en la risa van a intervenir los principales sistemas orgánicos. Ocurren cosas en nuestro cerebro, ocurren cosas en nuestro sistema digestivo, ocurren cosas en nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, y luego también todo lo que pasa a nivel emocional. Entonces siempre parece abrir por partes. Empezamos con nuestro cerebro. ¿Qué ocurre cuando nos reímos? Pues ocurre que nos fabricamos una serie de sustancias, como por ejemplo las endorfinas, que son sustancias que tienen una composición química muy parecida a las endorfinas, pero que se fabrican de manera natural. Entonces las endorfinas van a tener dos funciones o dos efectos principales en el organismo. Uno de ellos es una acción euforizante. Lo sentimos muy bien cuando nos reímos, a todos nos gusta reírnos. Y por otro lado, también van a producir un efecto analgésico. Es por eso que a veces después de una sesión de risoterapia las personas tienen menos dolor. Y a veces creemos que esta disminución de nuestro dolor es porque me he olvidado de mi dolor mientras me reía. Pero no, no, realmente hay un efecto analgésico. Hay endorfina recorriendo por mi organismo. Y esto se va a traducir en nuestro dolor, en los efectos principales. Además de endorfinas, nuestro cerebro también se agrega dopamina, que es una sustancia, es un neurotransmisor que juega un papel muy importante en los procesos emocionales. También se agrega adrenalina. La adrenalina sabemos que el efecto que hace es como que nos sentimos más despejados a nivel mental. Temos más energía para comer. Hay también muchas sustancias de nombres mucho más largos y mucho más complicados, que tienen efectos protectores contra las enfermedades, porque potencian, recuerden también, inmunoglobulinas, potencian el que nuestro organismo tenga más prensas para poder echar contra las enfermedades. Esto es solo a nivel cerebral. A nivel muscular también hay efectos, porque cuando nos ponemos movemos más de 80 músculos, de la cara, de la cabeza, de la nuca, cuello, alta del pecho. Entonces también movemos el diafragma, que es un músculo que no es fácil de mover, cuando nos ve y no se mueve mucho, cuando nos ve y hacia abajo. A veces también movemos los brazos, cuando nos estornillamos de risa. Es decir, que es una manera de hacer ejercicio sin tener que ir al gimnasio. De hecho, hay algunos estudios que dicen, señalan que reírse con una carcajada potente durante 5 minutos nos equivale a hacer 45 minutos de ejercicios aeróbicos. A nivel digestivo, también pasa cosas curiosas, porque al moverse este músculo que tenemos aquí, que se llama diafragma, digamos que hay un masaje general a todos los órganos que forman parte del sistema digestivo, al estómago, el intestino, el hígado, que también está por aquí, el páncreas. Entonces esto se va a traducir en una mejora de la función digestiva. Dicen que una buena sobremesa con risas es un mejor digestivo que tomar, bueno, no es que sea un mejor ni peor, pero bueno, que es un buen digestivo, al igual que puede ser tomarte una infusión o tomarse un licor, que es que está muy llamada en esta zona, después de comer un licorcito de libra, bueno, pues también está muy bien hacer una sobremesa con risa. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestra digestión. ¿Qué más cosas pasan cuando me río? Bueno, cojo mucho más oxígeno, mis pulmones se ensanchan, porque la carcajada requiere que yo coja aire, ¿no? Cojo cuatro veces más aire del que utilizo, del que uso normalmente. Esto se va a traducir también en muchas cosas, va a mejorar mi capacidad pulmonar, mi sangre va a estar más oxigenada. Bueno, es una de las cosas que pasan cuando me río. A nivel psicológico también pasan muchas cosas. Cuando me río, cuando me río descargo tensiones, normalmente físicas, fuera o gimnasia, también descargo tensiones emocionales, descargo estrés, descargo rabia, descargo... La risa es un medio para soltar tensión. También es un medio para cargarme la pila. O sea, no solamente me permite soltar lo que me sobra, sino me permite nutrirme de cosas que me hacen sentirme bien. Entonces, hemos experimentado una sesión de risas con los amigos, o con la familia, con las personas que queremos. Estos estados de... Bueno, donde no se puede soltar, relajar, muchas tonterías, reírme de mi sombra... Y esto acaba nutriendo mucho psicológicamente. O sea, no es más de todo esto que me pasa fisiológicamente, que a veces no me entero de ello. Pero sí que hay una... Sí que hay otros efectos a nivel más emocional, más psicológico, de los que soy consciente en el momento. Y por último, también quiero recordar un poco los beneficios que tiene a nivel social. La risa va a favorecer las relaciones interpersonales. Cuando yo estoy en un entorno donde puedo reírme con otras personas, de alguna manera, pues ahí bajo la guardia. Algo en mí se abre, confía. me resulta más fácil mostrarme, me resulta más fácil recibir, y me resulta mucho más fácil compartirme. Así que fíjate tú si es importante reírse, ¿eh? Fíjate si... Y bueno, me he dejado cosas, he hecho un resumen. Y bueno, me he hecho un resumen. Gracias.